Hola, ¿qué tal? Soy Nede Ávila y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de miércoles 20 de julio de su noticiero LiderTV. Los invito a conocer la información más precisa y oportuna del acontecer local, estatal, nacional e internacional. Con información de mi compañera Perla Martínez, la deserción escolar en Nuevo Laredo es un problema que se ha venido incrementando en los últimos años. Las estadísticas hablan que aproximadamente 1.200 jóvenes no ingresarán a la preparatoria luego de salir de la secundaria en el pasado ciclo escolar, por falta de cupo en las instituciones de nivel medio superior. Esta preocupación fue manifestada por la maestra Elizabeth Cuellar Torres, de la Escuela Primaria Cristóbal Colón, quien dijo que entre las principales causas es la falta de espacios en las escuelas de este nivel, lo que provoca que la mayoría de los jóvenes estudiantes que egresan de la secundaria no continúan con la preparatoria. Por su parte, Jaime Mendoza Vega, director de Educación, Ciencia y Tecnología, reconoció que existe la necesidad de nuevos espacios en nivel medio superior, el cual es un factor para que los jóvenes ya no estudien por la falta de cupo en las diferentes instituciones. manifestó que se está trabajando con el propósito de darles más opciones de estudio a los jóvenes y que no se enfoquen a una sola escuela. Agregó que generando algunas plazas, las diferentes instituciones de nivel medio superior podrían albergar a 800 estudiantes. En otras noticias del acontecer local, con información de Víctor Quintero, la unidad de prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado convoca al pase de revista de más de 2.900 pensionados, los cuales deben realizar este proceso para tener un control actualizado de personas que reciben este tipo de apoyos mensuales a través de un cheque. El primer periodo de pase de vigencia fue en los meses de febrero y de marzo hasta el 15 de abril, mientras que este segundo plazo será a partir del 1 de agosto hasta el 15 de octubre. Sin embargo, Francisco Quevedo, responsable de este departamento de pensionados del Issste, recomendó realizar este proceso lo más pronto posible y evitar contratiempos. Este pase de revista se realiza en 50 días hábiles y permite llevar un registro de que si fallece un pensionado no se le deposite dinero extra. Los invitamos a que nos llame a la línea Líder, el número es el 711-2222, o bien nos puede contactar a través de las redes sociales, en Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter nuestro usuario es Líder-web. Así que aquí estaremos esperando sus comentarios y sugerencias. En más información de Víctor Quintero, hasta que el Instituto Tamaulipeco para la Atención de Migrantes consolide su proyecto de ayuda a los indocumentados, será cuando la Jurisdicción Sanitaria número 5 instale un módulo de vacunación en contra del sarampión y rubiola que anunció proteger esta frontera que ingresarán probables personas portadoras de esta enfermedad. En la edición del domingo, el periódico Líder Informativo dio a conocer que pese a las declaraciones del jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Jaime Emilio Gutiérrez Serrano, de que se instalarían módulos de vacunación en contra del sarampión en los estantes de migración debido al brote de casos en Estados Unidos y Europa, acción que no se implementó. A tal situación, Gutiérrez Serrano señaló que se están coordinando estrategias en conjunto con el Instituto Tamaulipeco para la Atención de Migrantes, con José Carmona, quien está por desarrollar un proyecto de ayuda a los indocumentados donde se les brindará ayuda médica y se estarán aplicando vacunas. Con información ahora de Daniel Sandoval, debido a que las lámparas de alumbrado mercurial que hay en los diferentes sectores de la ciudad llevan años prestando servicio, el departamento encargado de su mantenimiento no dan basto en reponer las que a diario quedan sin funcionar. Además, hay infinidad de circuitos que se caen provocando apagones. Humberto Alvarado Valdés, subdirector de Servicios Públicos e Imagen Urbana, mencionó que en lo que es el Boulevard Colosio se están presentando fallas en dos circuitos, los cuales están tratando corregirlos. Esa falla provoca que algunos tramos queden en total oscuridad. Añadió que en distintos sectores de la ciudad existen varios circuitos que se han caído, mismos que se han ido levantando. La prioridad son las principales avenidas, asimismo han estado trabajando en las áreas que más circula la ciudadanía. Pasando a la información estatal, el gobernador Ejidio Torrecantú presidió junto al doctor Eduardo Gómez García, comisionado titular del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, una reunión de trabajo con el objeto de eficientar la coordinación entre órdenes de gobierno en favor de la seguridad penitenciaria. Durante el desarrollo de la reunión se informaron avances en los siguientes rubros. Los reos del fuero federal con sentencias ejecutoriadas, aquellas personas que a partir de ahora sean consignadas por delitos federales serán ingresados a centros penitenciarios federales, los reos considerados como peligrosos y consignados por delitos del fuero común serán reubicados en centros penitenciarios federales. La voluntad política del gobierno federal a favor de la seguridad en el país quedó de manifiesto con los acuerdos logrados ante las propuestas y gestiones que ha realizado el gobernador Ejidio Torrecantú. Se destacó también que el proceso de reclutamiento que actualmente se emprende para el nuevo modelo policial permitirá contar con un mayor número de elementos mejor capacitados para asignarse a las distintas áreas de seguridad pública. En más información, la tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas y difundidas en el contexto internacional y se mantiene como uno de los padecimientos transmisibles que siguen preocupando a los sistemas de salud en el mundo y en México. Tamaulipas no es la excepción. El secretario de Salud en el Estado, Norberto Treviño García Manso, dijo que en lo que va del 2011 se han detectado 487 nuevos casos en Tamaulipas y esto se debe a la búsqueda intencionada de pacientes que de manera permanente realizan el programa, de los cuales unos 26 casos son farmacoresistentes a los medicamentos. Explicó que existe un proceso fácil para conocer si padecemos tuberculosis, que consiste en la realización de un estudio de flema llamado Baciloscopía, que es totalmente gratuito en las instituciones de salud y sus resultados están en aproximadamente 24 horas. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de LiderTV. Hoy a las 3 de la tarde no se pierda el programa Meta con la conducción de Justino Silva. Estarán como invitados los directivos de Toros de Nuevo Laredo, donde podremos conocer sobre cómo iniciaron los toros y hablarán sobre el próximo torneo del 2011. A las 5 de la tarde estará el programa Líderes con la conducción de Marco Martínez, quien tendrá como invitado a Juan Leonardo Sánchez, rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, y nos dará a conocer los planes de estudio y los proyectos de esta tan importante institución educativa en la comunidad. Estos y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de www.liderinformativo.com, esta es nuestra página de internet, y en nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV. En el acontecer nacional de gira por Puebla, el presidente Felipe Calderón Hinojosa alertó sobre el riesgo de la tormenta tropical Dora y garantizó el respaldo del gobierno federal para Oaxaca y Guerrero, que podrían resultar los más afectados. En el municipio de San Gabriel Chilac, donde se puso en marcha la segunda etapa del programa Agua para Siempre, proyecto ganador de Iniciativa México, el Ejecutivo Federal recordó que la tormenta tropical Arlén fue muy dura y provocó la peor lluvia que haya tenido la Ciudad de México desde que se tienen registros. Cabe mencionar que la tormenta Dora viene por el Pacífico y debe estar entrando el jueves a Oaxaca. En otro tipo de información, una trave utilizada para la construcción del segundo piso del periférico cayó ayer martes. Por la caída de esta trave, de unos 20 metros de largo, resultaron al menos tres personas lesionadas, aunque oficialmente no se ha dado a conocer el número preciso. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la vialidad resultó afectada en los carriles centrales del anillo periférico en dirección del norte hacia el sur, por lo que la dependencia ofreció como alternativas viales otras avenidas principales de la Ciudad de México. Siguiendo ahora con la información internacional, las reservas probadas de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo subieron un 12.1% en el 2010 a 1.19 billones de barriles con Venezuela a la cabeza, que superó a Arabia Saudita como el principal tenedor de existencias del grupo. Las últimas cifras difícilmente acaben con el escepticismo sobre las estimaciones de reservas, que según analistas pueden ser exageradas, aunque los productores lo niegan. El crecimiento se debió principalmente a Venezuela, cuyas reservas treparon a 296.500 millones de barriles desde 211.200 millones en el 2009. Ahora vamos con Damiana Viña, quien se encuentra al otro lado del estudio para conocer la información meteorológica del día de hoy. Adelante, Damian. Gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Hoy, miércoles 20 de julio, iniciamos con esta información meteorológica para Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Para hoy la mínima será de 26 grados centígrados, 79 en la escala Fahrenheit. La máxima se espera de 41 grados centígrados y 106 en la escala Fahrenheit. Tengan cuidado porque se esperan algunas probabilidades de tormentas aisladas durante gran parte del día. Esta probabilidad que le menciono será del 30%. Es todo por hoy en el Pronóstico del Tiempo. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias también por tu información. Ahora vamos con Diego Reyes, quien nos tiene la información más oportuna en la sección deportiva. Así es, Nadia. En información deportiva local te comento que a partir de hoy inicia el proceso para la formación del grupo de animación Toritas del equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Toros de Nuevo Laredo, donde mujeres y hombres podrán efectuar el casting hoy a las 4 de la tarde en el Hotel Camino Real. Los requisitos son llevar una ficha con datos personales y una fotografía de rostro, una coreografía no más de 5 minutos, donde podrán presentarla individualmente o en grupo. Hasta aquí con la información deportiva, regresamos contigo, Nadia. Gracias, Diego. Hasta aquí hemos llegado con todas las noticias del día de hoy. Yo los espero mañana con la información más precisa y oportuna. Hasta la próxima.